Hola, soy Levisa, soy de Haka y estoy pasando mi verano 2014. Aquí en Toronto, Canadá. Es una experiencia increíble. He conocido muchísima gente porque al ser un proyecto multicultural, pues eso te impulsa a hablar en inglés para conocer mejor a los compañeros de clase y es genial. Con la familia, muy bien porque he aprendido muchísimas cosas con ellos, son muy majos. Y también pues aprendes nuevas culturas porque aquí tienen diferentes horarios. El instituto muy bien porque todo el mundo es súper majo y puede que los primeros días era un poco de miedo venir aquí solo, por el metro, los buses, pero es muy fácil todo de controlar. La gente es majísima en Canadá y todo el mundo te ayuda sin que le tengas ni que preguntar. Yo lo repetiría mil veces y os lo recomiendo muchísimo.